En octubre llega al sur de California el musical de Broadway On Your Feet basado en la vida de Emilio y Gloria Estefan. La historia de amor de esta pareja de cubanos y también su éxito dentro de la música a nivel internacional. El espectáculo está lleno de mucho ritmo, canciones emblemáticas y pistas originales. Y bueno, precisamente en medio de la celebración del mes de la herencia hispana queremos hablar sobre el impacto de los latinos en la industria del espectáculo en Estados Unidos. Y para ello nos acompaña ya el director y coreógrafo del musical On Your Feet, la historia de Emilio y Gloria Estefan en español, Luis Salgado. Luis, muy buenos días, gracias por acompañarnos y ya me estás levantando la manita. Muy emocionado por esta presentación, finalmente llega al sur de California el 2 de octubre. Cuéntanos qué vamos a esperar. Guau, qué honor estar aquí contigo con ustedes, precisamente representando lo que es la vida de los inmigrantes también. O sea, personas como Gloria y Emilio que dejan todo un legado de inspiración, de enseñarnos lo que es posible como latinos en este mes de la hispanidad, llegando a la mirada theater, es un gran honor. Así que lo que vamos a esperar es eso, un reconocimiento, una celebración de nuestra música, de nuestra herencia cultural y de personas íconos como lo son Gloria y Emilio Estefan. ¿Cómo empieza la idea de llevar a Broadway la vida de Emilio y Gloria Estefan? Bueno, obviamente ellos han creado demasiado legado, ¿no? Y back in the day, en el 2015, Jerry Mitchell y Sergio Trujillo se juntaron y crearon la dirección y la coreografía de este show basada en la vida de Gloria y Emilio bajo el escrito de Alexander Delinaris. Y pues nada, lo demás ha sido historia porque logramos llevar el show a Europa, estuve en Londres, yo tuve la oportunidad de dirigirlo para Jerry Mitchell en Amsterdam. De ahí hice una premiera en español en Washington, D.C. y ahora estamos con la segunda gira nacional del show. O sea que no están literalmente debutando, ya debutaron por muchas partes del mundo. ¿Y cómo fue acogido? Gracias a Dios, súper bien. O sea, la gente cuando... Básicamente se llama Get On Your Feet y no ha habido una sola función donde el público no esté parado del pie bailando los éxitos de esta gran familia de los Estefanis. Claro, pero el nombre Get On Your Feet tiene una como una dicotomía, por así llamarlo, ¿no? Porque es ponte en tus pies y baila, pero también ponte en mis pies, como decimos los mexicanos muchas veces, ¿no? De que ponte en mis zapatos para que veas lo que uno ha sufrido, porque la historia de ellos al llegar como inmigrantes obviamente no ha sido fácil. Correcto, correcto. Y no solamente eso, ya me encanta el paralelo que me da de estas dos ideas. Ponte en tus pies y baila, ponte en mis zapatos y también ponte en tus pies, porque Gloria, la gente se le olvidó, que tuvo un accidente muy feo hace años atrás donde fue golpeada por un truck en su bus de tour. Y literalmente el show cuenta también, narra el momento cúspide en su vida donde ella no sabía si iba a poder continuar con su carrera. Y también esto es una de las partes más dramáticas del show, el ver a una persona que conocemos y amamos como Gloria Estefan realmente no tener sus pies, no tener su espalda, no poder hacer aquello que ama, lo cual es también un paralelo para todos nosotros que a veces pensamos que no podamos seguir adelante. Entonces realmente es una historia muy inspiradora. O que tenemos la vida comprada y que seguimos adelante y algo nos paraliza de pronto y sentimos que el mundo se nos viene encima. Cuéntanos un poquito de esta historia de vida. Pues precisamente estoy en medio de ensayos aquí en Nueva York para llevar este nuevo elenco a la mirada theater en California. Y justo hoy estamos trabajando con un número, por ejemplo, como Cuba Libre, un número como Tradición. Y en esos números estoy yo hablando precisamente de la raíz tanto folclórica, humana, de nuestra gente, de nuestra comunidad. Es una forma realmente de compartir con el mundo entero tanto de nuestras raíces, de donde venimos, de lo que somos como seres humanos, como comunidad y celebrarlo. O sea, mucho de mi crítica al teatro que se presenta constantemente de la representación latina es que muchas veces, como West Side Story, terminamos con un arma en la mano, terminamos teniendo que personalizar personas que venden la droga, lo que sea, cuando hay tantas otras historias que compartir y celebrar. Y cuando yo miro este material me lleno de orgullo, porque realmente Gloria y Emilio son el ejemplo cúspide, ¿no? Para mí de enaltecer nuestra comunidad a través de la música, a través de lo que somos, celebrar ese personaje de la abuela, celebrar el sacrificio del papá que fue a la guerra, celebrar el sacrificio de la mamá que dejó su sueño de arte en Cuba para poder dar una mejor vida a su hija. ¡Qué maravilla! Bueno, pues los esperamos en el sur de California del 6 al 29 de octubre en la Mirada Theater, ahí del 605 y el 5, el Freeway Synchro, para los que conocen el área del Condado de Los Ángeles, por ahí va a estar. Y esperamos este musical. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Luis, y el mejor de los éxitos. ¡Gracias!